Hola, ¿estás cansado de pensar todos los días qué vas a cocinar en esta cuarentena? Mi nombre es Laura González y te invito a cocinar conmigo con recetas muy sencillas e ingredientes muy fáciles que sé que vas a tener en tu casa. El menú que te propongo hoy son unas piernitas de pollo en salsa barbecue, vamos a hacer la salsa a nosotros, unas tapitas doradas, una ensalada de vegetales frescos y un zucchini asado. Es un menú muy balanceado porque tenemos una proteína, un solo carbohidrato o una sola harina, unos vegetales frescos y me gusta siempre poner ensalada fría y algo de ensalada caliente. Sé que te va a gustar y cuando veas el proceso te va a encantar. ¡Empecemos! Bueno, lo primero que vamos a hacer es cocinar el pollo que es lo que más se va a demorar en nuestro almuerzo. Como las piernitas tienen hueso, eso va a demorar más el proceso. Mientras esto se va a cocinar, vamos a hacer la salsa. Si ustedes tienen un horno es más fácil, pero como sé que mucha gente no tiene horno, entonces lo vamos a hacer acá en la estufa. Vamos a usar un poquito de aceite. Vamos a poner un poquito de aceite en nuestro sartén y lo vamos a esparcir muy bien para que no se nos vaya a quemar. ¡Listo! El paso siguiente es poner una camita de nuestra cebolla cabezona, no es necesario que la apartan en un gote específico, sino pues como ustedes quieran porque igual lo que vamos a hacer es como una especie de cama para nuestro bolito. Entonces vamos con nuestra cebolla. Vamos a abrir para hacerle la camita. Ya, después de que abrimos toda nuestra cebolla, vamos a poner nuestras piernitas de pollo. Acá están nuestras piernitas en nuestra camita de cebolla. Esto se va a cocinar a fuego muy lento. Tenemos que tener paciencia. Si ustedes comienzan a hacer el almuerzo desde temprano no va a haber problema al fin. Vamos a poner orégano y tomillo fresco. Si no tienen fresco no hay problema, lo usan seco. ¡Listo! Este es el primer paso y el primer proceso de nuestro pollo. Vamos a hacer una cocción lenta en la que el pollito va a estar muy jugoso y le vamos a hacer la salsa. Vamos a prender. Bueno, tenemos acá nuestro pollito. Le vamos a agregar sal y pimienta. Después de eso vamos a agregar una taza muy pequeña de agua y vamos a bajar el fuego muy bajito. Tiene que estar muy bajito y vamos a poner un trocito de almidio entre la sartén y la tapa para sellar bien y que esto empiece a cocinar con su vapor. Ya dejamos nuestro pollo en cocción y lo que ahora se va a demorar un poco son nuestras papitas. Estas papitas son unas papitas sabaneras mini que venden son deliciosas, son unas chiquiticas. Ya las arreglé, les quité las cositas feas que puede traer y las corté por la mitad. Las dejé en agua para que no se nos vayan a oxidar mientras les explico el proceso. Lo que vamos a hacer ahora es quitar esa agua que tiene almidón y esa agua no las vamos a cocinar y vamos a ponerlas en una olla con suficiente agua hasta que las cubra. Listo. Y vamos a agregar sal, unas dos cucharadas aproximadamente y las colas de una cebolla larga. La cebolla larga tiene el mejor sabor en sus colas. Entonces lo vamos a dejar aquí y lo vamos a llevar a hervor. Bueno, mientras cocina nuestras piernitas de pollo y nuestras papitas vamos a hacer la salsa barbecue que va a acompañar las piernitas de pollo. Entonces necesitamos una taza de agua, una pastilla y media de panela, dos cucharadas de salsa de tomate, una cucharadita de mostaza, una cucharada de vinagre, jengibre rallado, sal y dos cucharadas de salsa soya. Vamos a arrancar. Tenemos que llevar primero a cocción nuestra panela con nuestra agua hasta que se forme un melado más o menos ligero. A fuego alto vamos a poner nuestras dos tazas de agua con nuestra panela y vamos a esperar a que la panela se derrita y forme una especie de melado. Esto va a tomar un poco de tiempo. Así va nuestra salsa, ya se derritió la panela con el agua y lo que vamos a agregar ahora será la salsa soya, el jengibre, la salsa de tomate y la mostaza. Vamos a revolver. La sal la vamos a agregar al final, cuando nosotros probemos y sepamos si le hace falta o si está perfecto. Entonces todavía no vamos a agregar la sal y el vinagre cuando estos ingredientes se combinen a la perfección. Vamos a esperar un ratico. Nos vamos a ayudar con un globo, un mezclador para que todos los ingredientes estén homogéneos y le vamos a dar cocción más o menos unos 10 o 15 minutos. Tenemos que revisar la textura de la salsa, pero va bien. Han pasado aproximadamente 10 minutos y miren la textura que esto tiene. Esta es una salsa barbecue que si ustedes quieren ponerle picante, se lo pueden agregar en este momento. Vamos a agregar el vinagre y vamos a terminar de revolver y terminamos cocción en 1 o 2 minutos. Esto la hace volver un poco más ligera, entonces vamos a ver cómo es el proceso, cómo va funcionando nuestra salsa. Nuestras papitas van así. Terminaron su cocción, vamos a retirar la colita de la cebolla y vamos a agregar un poco de aceite. Vamos a taparlas y le vamos a dar un bote para que dure. Vamos a revisar nuestro pollo, han pasado más o menos 25 minutos desde que iniciamos. Retiramos primero la tapa y después el aluminio. Vamos así, vamos a darle una vueltica a nuestro pollito para que cocine parejo y tenga contacto con la cebolla. Va bien, va bien nuestro pollito, lo vamos a dejar un buen tiempo, podemos ir poniéndole las cebollitas encima para que todo vaya tomando su sabor y se vaya cocinando. Bueno, como la idea no es hacer fritos, ustedes ya se dieron cuenta que le puse un poquito de aceite a las papas ya cuando terminó su cocción, las escurrí, le quitan las colitas y un poquito de aceite. Como la idea no es hacer fritos, entonces es un poquito de aceite y vamos a revolver así, con la tapa. Primero vamos a ir quitando la tapa y después de que las papitas nos doren. Les voy a mostrar cómo van esas papitas. Ahora sí, ahí van dorando. Tienen que estar destapadas o solo no doran. Por otro lado, vamos a revisar nuestro pollito, vamos a quitar la tapa y el aluminio y tenemos un pollo delicioso. Espero alcancen a ver bien. Las piernitas soltaron un poco de agua también, no se pegaron ni nada, ya están en una muy buena cocción. Vamos a dejar que termine cocción destapadas y vamos a retirar todas esas cebollitas y las vamos a dejar sin nada y vamos a agregar nuestra salsa que también quedó espectacular. Esto huele delicioso. Por otro lado, lo que vamos a hacer es el zucchini. El zucchini ya está lavado y vamos a hacer rodajitas de medio centímetro aproximadamente. Listo, tenemos nuestro zucchini tajado vamos a necesitar un sartén pequeño y fuego bajo. No necesitan aceite, realmente no les pongo, entre menos aceite mejor. Y nuestras piernitas ya las podemos retirar para bañarlas en la salsa. Bueno, ya sacamos nuestras piernitas y quitamos todos los residuos del sartén. No es necesario que lo laven. Vamos a poner nuevamente las piernitas ya cocinadas a fuego bajo para que no se les vaya a quemar. Y les vamos a poner la salsa. Con la ayuda de una brocha vamos a untar las piernitas completamente con nuestra salsa. Esta salsa sirve para hacer cerdo, para hacer alitas de pollo, para todo lo que sea barbecue. Y lo que les repito, si ustedes quieren agregarle algo de picante antes de terminar la cocción es el momento adecuado para hacerlo. De nuestra ensalada ya tenemos cortados nuestros tomates y nuestra espinaca y lechuga a la que le vamos a poner agua y hielo. ¿Para qué? Para darle crocante. Si quieren beber el agua sale muy fría es mejor para que no se demore tanto en coger el crocante que queremos. Quiero que observen cómo ponemos mucha agua y hielo en nuestros vegetales para que tome crocante. Bueno, ya casi terminamos. Vamos a poner ya escurrí la lechuga y la espinaca con el hielo y el agua fría. Ya tenemos nuestros tomates, nuestro pepino, los palmitos y las aceitunas. Y vamos a hacer una camita de nuestros vegetales. Hagan muy coloridas las ensaladas. A la gente no le gusta más que las ensaladas, pero si la hacen colorida van a ver que es otro cuento. Todo entra por los ojos. Vamos con tomáticos de colores. El pepino. Los palmitos. Y las aceitunas. Usen las que ustedes quieran. A mí me encantan. Listo. El paso a seguir es vamos a hacer una vinagreta, un aderezo más bien, no vinagreta. Un aderezo. Tenemos, yo poriego unas gotas de limón. Dependiendo del acido que a ustedes les guste pueden poner más o menos. Unas gotas de limón. Sal. Y un poquito de leche para hacerlo un poco más ligera. Acá lo ponemos. Hay una cosa que se le agrega que me parece muy rico para este aderezo y es cilantro picante. Lo que pasa es que no tengo en ese momento y la hago así. Está igual, rica. Tenemos ya nuestro aderezo. Se lo vamos a agregar a nuestra ensalada. y así terminamos nuestros vegetales frescos. Bueno, ya le dimos vuelta a nuestros zucchini. Tienen que agarrar por lado y lado. Ya tenemos nuestra papa, nuestro pollo, los zucchini, nuestra ensalada y ahora es hora de servir. Chau. Bueno, y así terminamos hoy nuestra receta de nuestro almuerzo para la cuarentena, con un pollito ensalzado barbecue, con semillas de ajón muy encima, una papa dorada y un zucchini a la playa. Y además una deliciosa ensalada que acompaña este delicioso almuerzo. Un abrazo, no olviden suscribirse para seguir con más recetas.